Andaukite cascoa, eta guantillak Alain, azkarekoa campeón del mundo, eta eskoñecoa zoetz, campeón de Europa Hemen baliudu izterretan ematea, justo buzo ez Aquí si está permitido Dar el muslo, digamos, en las piernas, por dentro, por fuera No llevan protección más que las guantillas y el casco Lo que no está permitido es puñetazos a la cara, al casco, digamos Esto es un combate de contacto ¿De Kenpokai? Kenpokai Maruma Dere Several Dere Edgar Dere Dere